Te encuentras en la antigua fuente y lavadero públicos de Castropol que funcionan desde finales del siglo XIX, conocida también como Fuente de Avila o Fuente de los Pescadores. La fuente y el lavadero eran infraestructuras habituales en las localidades antiguamente para realizar el lavado de la ropa, ya que en los hogares no había luz, agua corriente o alcantarillado. Era además un punto de encuentro y de apoyo para las mujeres de la época, un espacio vertebrador del medio rural para las señoras del agua. Rehabilitada en 2014, consta de dos espacios, la fuente y el lavadero. La fuente está situado a mano derecha y cuenta con tres chorros bajo un arco de medio punto. A ambos lados se representan dos figuras de mujer portando cubos en sus manos y sobre la cabeza, representando esta antigua labor, son obra del ceramista castropolense Javier Cancio. Sobre la fuente está el escudo de la villa de Castropol. Su emblema es una torre o castillo con tres almenas en las que se posa un águila. Sobre su cabeza, un cuerno refiriéndose a él como el cuerno de la abundancia y a cada lado de la torre, una palma. En el interior encontrarás una gran pila longitudinal donde poder realizar las tareas de limpieza a ambos lados. Desde este punto se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de la ría de Leo y el casco histórico de la villa de Castropol. Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, Ayuntamiento de Castropol, Castropol Destino Turístico Inteligente, Pueblos Mágicos de España, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Red Española de Reservas de la Biosfera. ¡Gracias!